Acompañados de Miquel Torné, Ismael Tragacete y Paco Ribes, nos desplazamos hasta un coto de la mancha donde las perdices tienen fama de bravas. En esta ocasión, cazaremos en mano junto a estos grandes maestros. Domingo 10, a las 20.30, a Perdiz con los Grandes Maestros. Un nuevo estreno de caza en los domingos a la menor, en Iberalia Televisión.